Pongo Telecinco, pongo Antena 3, pongo la 1, que también están los del PP ahí metidos ahora, pongo Telemadrid. Es impresionante. ¿Propones la radio? Lo mismo. ¿Cómo es posible, Lucia? Es una barbaridad. Es acojonante. No me quiero ni pensar en Brasil, ahora el pollo que tienen, en Perú, el pollazo que tienen. En Italia, imagínate la tele italiana. O sea, desfase total. Ahí sí que no puedes ser de centro. Tienes que ya como mínimo vivir una comuna con piojos y todo, porque es que no te queda otra, cariño. Por la mañana, el programa R. Una cosa que te arrasa el cerebro, te quedas ya tonto de por vida, con la boca abierta, las pupilas dilatadas para siempre. O sea, es que te quedas gilipollas. El de Antena 3, el espejo ese prústrico, o sea, ni te cuento. Todos jugadores fachas, machistas. Es increíble. No tenemos la televisión que merecemos, ¿entendéis?